¡Suscríbete! 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 En la oscuridad de mi habitación Solo te recordaré Con el tacto de la imaginación Tu cuerpo recorreré Búscame en tu mente Solo allí me encontrarás Soy el sueño Que te busca para amar ¡Suscríbete! 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 Música 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 Muchas gracias Gracias, un beso muy fuerte Muchas gracias, hasta siempre Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos